...que ya no quedan... ...café... ...del cuartel tobrado y graciano de Ode... ...o sus pesas que hayan... ...y rincho a nublas... ...y rincho a nublas... ...y marchan... ...cuchan sus tapos... ...y al día como el alcoran... ...carajas borrachos... ...y roben domingues... ...de las viejas más envolvientes... ...que ya no quedan... ...y rincho a nublas... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!